De una manera que yo lo canto mejor o peor, pero lo canto con todo el cariño del mundo, ¿vale? Y se lo voy a dedicar para mis dos niñas, para mi Lauri y para mi Sonia O'Hara. Y dice así... Mi niña, ay, yo solo le pido a Dios... A mí me dejes crí a mis dos niñas, y cuando te creas vos, a mí me lleves con cariño, yo llame para las ganas de favor. Gracias.